Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre los turcos famosos está aquí. Las novedades sobre la nueva serie titulada Como si no hubiera un mañana, que se transmitirá por la plataforma digital GAN, se están difundiendo muy rápidamente en las redes sociales. Las fotos compartidas del set de la serie protagonizada por Alí Tergenk y Tuvabuyukustun fascinaron a la audiencia en las redes sociales. Si bien la emoción de dos nombres éxitosos reunidos para una nueva serie llegó a millones de fanáticos, la producción llamada Como si no hubiera un mañana causó una gran ola de emoción. Tuvabuyukustun es uno de esos nombres cuyos proyectos son muy esperados en todo el mundo y que desde hace mucho, tiempo han logrado hacerse un nombre en el extranjero. En este punto, la serie de televisión Cara Parasco ocupa un lugar muy importante en la carrera de Tuvabuyukustun. Podemos decir que Alí Tergenk le pasó lo mismo y el maestro actor traspasó las fronteras de nuestro país y difundió su nombre por el mundo con los proyectos en los que participó. Alí Tergenk dejó su nombre escrito con letras doradas en la historia de nuestras series de televisión con su papel. De Solimán en la serie de televisión Magnifes en Centuri. Al mismo tiempo, el éxito de la serie en el extranjero también contribuyó a la difusión de las series de televisión turcas en todo el mundo. Por eso, el nuevo proyecto llamado Es como si no hubiera un mañana, protagonizado por dos fuertes actores. Parece haber impresionado a todos los televidentes nacionales y extranjeros. El productor de la serie, dirigida por Zeynep Bunay, fue Sane Ayar. El rodaje de la serie, producida por CB Media, comenzó el 9 de diciembre y las fotos de los dos éxitosos actores se difundieron rápidamente en las redes sociales. La historia, adaptada de la película Interview de 2003 dirigida por Theo Van Gogh y adaptada a serie de televisión por el guionista Equina Talar, es esperada con impaciencia. La Icderis Notemaro trata sobre la compleja relación que comienza entre la joven actriz Manolia y el experimentado periodista Akan, quienes se reúnen para una entrevista. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.